Buenas tardes. Bien. Como lo teníamos bienificado, el día de hoy nos toca revisar la última sesión de repaso previo al último examen. Entonces, hoy vamos a hacer más que todo ejercicios diversos sobre los temas que nosotros trabajamos a lo largo de la semana. Y al respecto de eso, tengo a bien comentarles que esta semana hicimos bastantes ejemplos, ya hicimos bastantes ejercicios. Por lo cual, los ejercicios más básicos, pues prácticamente ya los cubrimos, o si no los cubrimos, cubrimos unos que son bastante similares, o por lo menos con las ideas bastante similares a las que se necesitan para resolver bastantes de los ejercicios de la sección, de las tres secciones correspondientes del libro que estuvimos analizando. Y bien. Vamos a empezar primero con los ejercicios de inducción, que fueron los primeros, que fue el primer tema de los que trabajamos en la semana. A ver, Senna me está preguntando que si subí la clase el miércoles. Bueno, me parece que la del miércoles sí, la que tengo pendiente es la de ayer. Pero sí, la del miércoles sí la subí, me parece. Igual, cualquier cosa, cuando suba la de ayer y esta de hoy, voy a checar eso, que no haya ningún problema. Bien, entonces, hoy vamos a empezar resolviendo este ejercicio. Demuestre que para cualquier n entero positivo, mayor o igual que 4, mayor que 4, entonces nosotros tenemos que n al cuadrado es menor que 2 en la n. igual de interesante también es el de un ejercicio similar un ejercicio similar en el cual aquí en lugar de n al cuadrado parece n a la 3. Y el ejercicio es con desigualdades estrictas. El ejercicio es con desigualdades estrictas. Entonces, bien, vamos a ver. Primero hay que tener bien claro cuáles son los valores para los cuales tenemos que demostrar esta propiedad. Entonces, son enteros positivos donde n es mayor o igual que 4. Entonces, esta parte de aquí como n es mayor que 4 y los enteros pues están bien ordenados por decirlo así entonces estamos diciendo que n empieza en 5. ok, entonces como ya sabemos dónde empiezan los valores de n para los cuales se tiene que cumplir esto entonces vamos a proceder a demostrarlo por inducción realizando primero la comprobación del caso base. Entonces, en nuestro caso base es cuando n es igual a 5 y pues bueno tenemos que n es igual a 5 entonces tendríamos que probar que 5 al cuadrado es menor que 2 a la 5 y pues el lado izquierdo es 25 el lado derecho es 32 y si se cumple la desigualdad que queremos entonces se cumple el caso base. ok ahora vamos a suponer vamos a entrar en la parte del paso inductivo supongamos que para n igual a algún entero k k mayor que 4 básicamente podemos dejarlo solo para n igual a k pero supongamos que para n igual a k se cumple que k al cuadrado es menor que 2 a la k y probaremos que se cumple que se cumple para n igual a k más 1 es decir que lo que vamos a probar es que k más 1 al cuadrado es menor que 2 a la k más 1 bien entonces listo vamos a tomar esto ¿verdad? entonces vamos a ver voy a partir del k más 1 al cuadrado y voy a llegar a que es menor que 2 a la k más 1 entonces primero veo que no hay una forma así como directa de aplicar lo que estoy suponiendo esto de aquí a menos claro de que yo haga esta expansión del binomio al cuadrado y me queda k al cuadrado más 2k más 1 y bueno entonces aquí ya si puedo aplicar lo que tengo aquí porque puedo decir que esto es menor que 2 a la k reemplazando por este más 2 por k más 1 ok pero ahora yo necesito que esto de aquí sea menor que 2 a la k 2 a la k más 1 entonces de aquí voy a hacer una pequeña modificación una modificación que ya hicimos en un ejercicio anterior y es que bueno este exponente de aquí este más 1 lo puedo colocar aquí multiplicando ¿verdad? o sea tengo 2 a la k más 1 lo puedo escribir como 2 por 2 a la k que esto se puede escribir como 2 a la k más 2 a la k multiplico un número por 2 es igual a escribirlo o a sumarlo consigo mismo un par de veces entonces vemos que en mi objetivo de lograr escribir k más 1 al cuadrado de manera que sea menor que 2 a la k más 1 o sea que sea menor que esta cantidad ya tengo uno de los 2 a la k me faltaría que esto sea menor que 2 a la k ok entonces tenemos que ver que hacemos acá faltaría probar o falta probar que 2 k más 1 es menor que 2 a la k entonces esto es lo que tenemos que probar ahora entonces veamos que en sí algo que me relaciona a este 2 a la k sigue siendo esta expresión así que una forma de probar esto sería como lograr probar o lograr estar seguro o mejor dicho lograr argumentar de que aquí en medio está k cuadrado o sea que 2 k más 1 es menor que k cuadrado y esto por lo que ya supusimos tiene que ser menor que 2 k 2 a la k entonces veamos que en realidad esto se cumple 2 k más 1 es menor que k cuadrado y esto a que se debe bueno esto es porque si yo pasara esto al lado derecho yo tengo que 0 es menor estricto que k cuadrado k cuadrado menos 2 k menos 1 ok pero aquí todavía hay un detalle porque esto no es el binomio del cuadrado que quisiera para estar seguro de esto pero fíjense que yo puedo hacer lo siguiente y este es un truco bastante común en matemáticas y es que yo esta expresión de aquí la puedo escribir como más 1 menos 2 o sea escribí este menos 1 como 1 menos 2 1 menos 2 y pues ahora yo tengo que esto es equivalente a escribir que 0 es menor que k menos 1 al cuadrado menos 2 en otras palabras yo pasé de probar esto de arriba a tener que probar esto a tener que probar esto a tener que probar esto de aquí y ahora solo me falta corroborar de que esto se cumple pero esto es cierto esa cantidad siempre es mayor que 0 pero no para cualquier k esto es cierto para k de hecho mayor que 3 se pueden observar aquí que si ustedes colocan estamos en enteros positivos si colocan 1 esto queda negativo a ver si colocan 1 esto va a quedar sin negativo si colocan 2 va a seguir quedando negativo si colocan 3 de hecho para k mayor igual que 3 va a funcionar entonces de ahí en más esto va a ser es cierto y bueno de hecho resulta que mi problema es a partir de 4 por lo cual está dentro de los parámetros para los cuales esto es cierto entonces prácticamente lo que comprobamos a partir de aquí y hasta aquí es que esto es cierto así 2 a la k más 1 es menor que k al cuadrado y por lo que supusimos esto es menor que 2 a la k por tanto k más 1 al cuadrado es menor que 2 a la k más 2 a la k es 2 a la k más 1 entonces y esto sí recuerden que es importante poner la conclusión es que n cuadrado es menor que 2 a la n con n mayor estricto que 4 ahora se podrían preguntar ¿por qué pongo que n es mayor estricto que 4 si esta desigualdad es mayor igual que 3 bueno resulta que la propiedad como tal esta que escribí aquí no se cumple para n igual a 3 ni para n igual a 4 para n igual a 3 queda 9 menor que 8 lo cual es falso y para k igual a 4 o para n igual a 4 lo que me queda es 16 menor que 16 que también es falso entonces entonces en sí este paso inductivo por decirlo así lo puedo probar para k mayor o igual que 3 pero mis casos bases fallarían para k igual a 3 y para k igual a 4 sin embargo con mi caso base n igual a 5 ya toda la inducción se completa entonces eso es para hacer énfasis en que el paso inductivo no es la única parte importante de la inducción también lo es la el caso base entonces tenemos eso entonces ¿hay alguna pregunta con este ejercicio? Lick yo tengo una duda donde tiene k más 1 al cuadrado y desarrolla el binomio sí y pone ¿por qué pone menor que 2 a la k y por qué le agregó el matos k más 1? ah porque lo único que hice fue reemplazar este 2 a la k es como que yo hubiese tomado esta desigualdad de aquí la que tengo en el recuadro y haberle sumado dos k más 1 en ambos lados eso es lo que prácticamente lo que se hizo aquí entiendo gracias listo la verdad desde el inicio a verlo explicar está complicado porque fueron más de 10 minutos solo voy a dar un esquema general y bueno probamos esto por inducción necesitamos un caso base pero como aquí dice que n es mayor mayor que 4 y es entero positivo en realidad significa que n es mayor igual que 5 entonces probamos nuestro caso base sí eso sí no se preocupe el caso base yo me refiero a lo que preguntó también la compañera que ahí es donde yo me perdí que porque le añadió lo demás ok aquí donde dice supongamos que pertenece a k mayor se cumple y que k ajá ok bueno solo que ese no es el inicio por eso está estábamos bueno bueno entonces nosotros probamos estamos suponiendo en nuestro paso inductivo que la desigualdad se cumple para un cierto valor k y vamos a probar que se cumple para el siguiente o sea vamos a probar esto entonces tomé el lado izquierdo lo expandí según el binomio al cuadrado y pues como le explicaba antes solamente lo que aquí teníamos es esto entonces si yo sumo 2k más 1 en ambos lados se obtiene esta desigualdad entonces expresé este 2 a la k más 1 de esta forma de 2 a la k más 2 a la k para poder hacer una pequeña simplificación en el problema y reducirlo a a probar esta desigualdad de aquí entonces ahí mencioné de que esta desigualdad se completaría si yo lograse introducir este k cuadrado aquí en medio de estos dos entonces eso es lo que procede lo que empecé a desarrollar acá y pues lo dije de entrada que si era cierto y luego di mis argumentos aquí dentro de corchetes entonces primero lo que hice fue pasar todo esto al lado derecho y luego irlo modificando hasta el punto de obtener esta expresión de aquí todo este procedimiento algebraico y luego argumentamos de que esto va a ser cierto para los enteros positivos k mayores o iguales que 3 porque son para partir de los cuales se cumple luego teníamos lo que queríamos logré colocar el k cuadrado aquí en medio por lo tanto lo que quería hacer al principio que era dejar que k más 1 al cuadrado sea menor que 2 a la k más 1 se puede hacer y entonces la inducción me ayuda a concluir lo que quería y pues hice el comentario brevemente de que aquí k es mayor o igual que 3 sin embargo no significa de que mi inducción funciona para a partir de k mayor o igual que 3 porque esta desigualdad no se cumple ni para 3 ni para 4 por eso la importancia del caso base entonces en resumen ese era el ejercicio a ver yo que se pregunta si sería válido usar un argumento similar para solo decir de un solo decir que 2k más 1 es menor que 2 a la k pero un argumento similar a cual sería en todo caso Joxan porque si me queda un poco me queda del todo claro cual es la cual sería el argumento al que es similar ok bueno en ese caso habría que haberlo planteado porque ya las ideas serían un poco diferentes porque si o sea lo que sucede aquí es que al yo haberlo expresado de esta manera el k más 1 al cuadrado ya se tiene de entrada que esto es mayor igual que 0 entonces al restarle 2 solo tengo que asegurarme de que esto sea mayor que mayor que 2 entonces habría que haberlo planteado más que todo para decir si sería del todo válido bueno de hecho si se puede usar una inducción dentro de una inducción pero es es raro normalmente uno busca simplificar el argumento pero si es posible bueno planteado así es probable que si se genera un argumento válido solo solo que como lo digo de repente podría ser un poco más complicado por esa vía o simplemente no más complicado sino más trabajado pero si sería un argumento válido bien hay otro ejercicio que igualmente sería bueno trabajar y es el creo que es el último de esta sección en la que vamos a utilizar ahora un ejemplo vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a usar inducción fuerte y es que si se tiene la secuencia de números la secuencia de números y vamos a ver empieza en 0 en 1 empieza en 3 de hecho a 3 a 4 a 5 a 6 y así sucesivamente ah no perdón si estaba leyendo al mal siempre saben 1 estaba leyendo lo que se pedía si tenemos la secuencia a 1 a 2 a 3 a 4 y así sucesivamente la cual se define como a 1 igual a 1 a 2 igual a 2 y a n igual a a n más a n menos 1 más a n menos 2 y esto se cumple para n mayor o igual que 2 a ver perdón para n mayor o igual que 3 sería si tiene que ser mayor o igual que 3 sino que aquí tendría un a sub 0 y no hay a sub 0 entonces aquí vamos a demostrar o se pide demostrar demuestre que n o mejor dicho que a sub n es menor estricto que 7 cuartos elevado a la n ok bien aquí de nuevo lo que tenemos que hacer es igual como hicimos un ejemplo de este tipo de inducción fuerte vamos a probar nuestra inducción a partir de n mayor o igual que 3 y una vez terminemos vamos a agregar nuestra vamos a agregar a nuestras conclusiones el caso de n igual a 1 y n igual a 2 entonces vamos a ver el caso base lo tomaríamos cuando n es igual a 3 entonces lo que tenemos que probar es que a sub 3 que resulta ser igual a a sub 2 más a sub 1 que esto es 2 más 1 o sea 3 vamos a probar que es menor igual que n perdón que es menor igual que es menor estricto que 7 cuartos a la n que en este caso es 3 y bueno aquí este 7 cuartos resulta ser a ver 49 por 7 son 343 si no me equivoco voy a checar si 343 entre 64 entonces bueno aquí no nos vamos a a exigir demasiado pues hacer una división no es ninguna exigencia adicional a la clase simplemente vamos a hacer esa división en calculadora y ver que esto en efecto se cumple esto es aproximadamente 5.3 y se cumple entonces aquí no hace falta no hace falta que nos exijamos mucho en esta demostración aunque lo formal sería tomar este 64 multiplicarlo con este 3 y ver que la relación es menor que se cumple sin embargo pues suele hacer una división o una multiplicación entonces no vamos a detenernos tanto ahí en el caso base bien ahora vean que aquí voy a suponer que se cumple para n igual a 3 4 5 y así hasta un entero k lo voy a suponer todos ¿por qué? porque si se fijan en el momento que yo vaya a emplear esta esta fórmula yo voy a ocupar dos valores entonces desde el momento que yo voy a ocupar dos valores menores que n lo más seguro es que tenga que utilizar dos veces mi hipótesis de inducción entonces o mi lo que supongo dentro de mi hipótesis de inducción entonces si lo ocupo usar más de una vez es mejor utilizar la inducción fuerte que consiste en exactamente esto que por cierto algo que no mencioné dentro de los parámetros de la clase y es que no solamente hay dos tipos de inducciones no solamente está el tipo de inducción normal que hicimos nosotros sin la inducción fuerte también hay otra que se llama inducción de Cochi y hay otra que es similar a la de Cochi pero ahí sí no recuerdo exactamente el nombre pero bueno esta se los dejo como dato para que sepan que no solamente hay dos inducciones hay más tipos de hecho hay una especie de inducción que no que no es solo para que es también para números reales que se llama inducción transfinita pero bueno esos son solo comentarios extra extra clase entonces bien vamos a ver supongamos que esto se cumple para n igual a 3 desde 3 hasta un entero k entonces bueno es decir que a sub j es menor que 7 entre 4 a la j con 3 menor igual que j menor igual que k bien entonces queremos probar que a sub k más 1 es menor que 7 entre 4 a la k más 1 entonces tomemos ese a sub k más 1 utilicemos la fórmula que nos da el ejercicio y es que este es a sub k más a sub k menos 1 ahora aquí aplicando esta hipótesis para j igual a k y para j igual a k menos 1 este es menor estricto que 7 entre 4 a la k más 7 entre 4 a la k menos 1 entonces aquí voy a tomar de factor común 7 entre 4 a la k menos 1 y pues esto me va a dejar adentro 7 entre 4 más 1 ok esto es igual a 7 cuartos a la k menos 1 multiplicado por y esto sería 11 cuartos entonces este es el típico momento en el que cualquiera podría detenerse y decir bueno y ahora que hago ya no hay más que desarrollar como para seguir teniendo ideas bueno entonces ahí es donde nosotros nos fijamos en hacia dónde vamos entonces lo que yo necesitaría aquí en lugar de 11 cuartos es y lo voy a hacer explícito aquí si yo lo escribo como k menos 1 por algo ese algo tendría que ser 7 entre 4 a la 2 o sea que tendría que ser 49 entre 16 entonces aquí pues es como por decirlo así poner un poco o chepearse un poco de lo que va a ser resultado porque aquí uno dice bueno esto es menor que 7 cuartos y a la k menos 1 por 49 sobre 16 y pero si yo lo afirmo tengo que decir el argumento ya que 11 cuartos es menor que 49 sobre 16 y pues este por lo menos para hacerlo una vez y que tengamos las dos formas esta desigualdad queda comprobada ya que al pasar a multiplicar el 16 me va a quedar 44 menor que 49 vean que solo pasé a multiplicar el 16 porque sabía que se iba a dividir con este 4 entonces esto es cierto entonces esa es la razón aunque igual si aquí ustedes hacen la hacen la expresión de las dos cantidades como fracción y ven que este es menor igualmente se puede hacer se puede hacer porque estamos trabajando con cantidades fijas números enteros fijos ya entonces para concluir esto último que escribí es exactamente igual a 7 cuartos a la K más 1 entonces ya concluí de que a la K más 1 es menor que 7 cuartos a la K más 1 por tanto a sub n es menor que 7 cuartos a la n pero recuerden que la hipótesis de inducción lo que perdón mi inducción me lo afirma a partir del caso base entonces tengo esto pero como a sub 1 es igual a 1 que es menor que 7 cuartos y esto si se ve si se ve más evidente porque esto es mayor que 1 esta es una fracción impropia entonces y a sub 2 que es 2 es menor que 49 sobre 16 y pues esto se puede ver a partir de que 16 por 2 es 32 y este de arriba es más grande todavía no sé eso se puede ver así que a sub n es menor que 7 cuartos a la n para n mayor igual que 1 listo ahí tenemos nuestro nuestro ejemplo de inducción matemática fuerte entonces no sé si aquí hay alguna pregunta que tengamos en la que tengamos que detenernos se los muestro todos y no sé si me dicen de dónde se anió el 49 sobre 16 de cuál de este de la hipótesis de inducción o el del final ok como les decía aquí en la justificación yo a partir de este punto alguien puede quedarse bloqueado porque no hay una vía o un camino claro a seguir sin embargo entonces yo me fijo en qué es a lo que quiero llegar entonces yo quiero llegar a esta expresión de acá arriba que la puedo escribir así entonces al elevar este cuadrado me queda 49 sobre 16 entonces yo afirmo de que esto de aquí es menor que esto por el hecho de que esta fracción es menor que esta y eso lo pruebo acá entonces aquí es como dar un vistazo a qué quería llegar y luego justificar que eso que ese paso es válido entiendo gracias yo tengo una duda sobre el 7 al cuarto a la 2 ese 2 sale porque lo evaluó en 3 o porque arriba la parte de arriba este ahí sí ese ok no ese sale porque en sí está camas 1 está elevado a la camas 1 y yo aquí tengo 7 cuartos elevado a la camas menos 1 entonces mi objetivo era hacerlo parecer esto de acá arriba a esto de abajo entonces yo dije bueno voy a voy a tomar voy a escribirlo como 7 cuartos a la camas menos 1 pero aquí hay dos dos factores 7 cuartos que estoy sacando entonces de ahí sale que elevar el cuadrado ya entendí gracias no sé si hay otra duda alguna otra duda vamos a ver ok voy a hacer este ejercicio que está en el libro porque se parece a uno de los que está de tarea entonces por si de repente ha habido algún problema con resolverlo le sirva de pauta entonces es el ejercicio 5 de la sección 4.1 que se parece al 4 entonces este dice que los enteros del 1 al 100 están colocados sobre una ruleta o están sobre una ruleta de forma aleatoria o al azar de forma aleatoria o al azar reciclando las reacciones de las 4 y las 5 pero el punto es que están los enteros del 1 al 100 sobre una circunferencia sobre algo circular colocados de forma aleatoria ese es el punto del problema entonces ahora nos pide demostrar que sin importar la forma en la que estén colocados al considerar 4 enteros consecutivos o sea 4 enteros que están juntos en este caso lo pone aquí de considerar 4 enteros adyacentes o sea uno al lado del otro se tiene que la suma de los tres pares ok perdón perdón me estoy escribiendo lo mal es que deben existir ok si aquí le pido una disculpa deben entonces sin importar la forma en la que estén colocados deben existir 4 4 de ellos que formen 3 pares solapados cuya suma sea mayor que bueno sea mayor o igual a 202 a 202 ok en otras palabras el problema lo que nos dice es que sin importar como nosotros coloquemos los 100 en el número sobre una ruleta o sobre la circunferencia hay 4 de ellos los cuales forman 3 pares o sea según el orden si yo tengo por ejemplo algo así tengo la circunferencia y tengo 1 17 92 y 41 entonces los 3 pares de los que habla serían estos sería 1 este sería el otro y este sería otro son los 3 pares solapados se solapan porque comparten un número cada vez entonces lo que nos pide es probar que existen 4 números de forma que al tomar 3 pares así entonces la suma tiene que ser mayor o igual que 202 entonces vean es un problema en el que tenemos que probar que existen así que por ejemplo si yo tomo este que puse aquí en de ejemplo 1 más 17 más 90 más 41 ese no da mayor o igual que no da mayor o igual que 202 pero aquí no me dice que todas las posibilidades que yo tenga las encuentre sino que me dice que existe alguna forma sin importar como yo los coloque siempre voy a poder seleccionar 4 que estén así seguidos de manera que la suma de esos 4 de la suma de esos 3 pares mejor dicho sea mayor que 202 mayor o igual que 202 o sea que en este caso tendría que sumar 17 más 17 más 92 que serían 109 más 41 más 92 que es 133 entonces si yo sumo los 3 pares los 3 pares como tal si me dan mayor que 202 en este caso entonces yo tengo que probar que siempre existe esa configuración entonces vamos a ver entonces vamos a ver supongamos que no o sea lo voy a hacer por contradicción supongamos que supongamos que no hay fórmula no hay forma perdón de seleccionar los 4 enteros de modo que la suma de los 3 pares sea mayor o igual que 202 entonces si la suma no es mayor o igual que 202 la suma debe ser menor estrictamente que 202 entonces lo que estoy diciendo aquí al final es que si no hay forma de seleccionar 4 enteros entonces la suma debe ser menor que 202 para cualquier selección de 4 números que yo haga entonces vamos a esclarecer un poquito lo que estoy diciendo aquí estoy diciendo que no existen 4 enteros o lo voy a poner aquí en símbolos acá que no existen o estoy negando que existen 4 enteros tales que tales que esta suma de los 3 pares sea mayor o igual mayor o igual que 202 no estoy negando esta proposición estoy negando que existen 4 enteros tales que la suma de los pares o sea el primero con el segundo el segundo con el tercero y el tercero con el cuarto esa suma sea mayor o igual que 202 entonces si yo niego eso eso equivale a decir que para todos 4 enteros que yo tome se tiene que esa suma esta suma tiene que ser menor que 202 eso es lo que dije pero en palabras entonces hay que encontrar una contradicción porque estoy suponiendo de que no se cumple lo que me piden que demuestre entonces veamos bien qué pasa si yo hago la suma de todas las posibilidades es decir agarro todas las posibilidades de 4 todas estas que están todas estas que estoy diciendo aquí y la sumo entonces definitivamente voy a tener sumados los números del 1 al 100 la pregunta es cuántas veces porque si yo hago todas las configuraciones posibles definitivamente voy a tener todos los números del 1 al 100 porque si agarro todas las posibles combinaciones todas las posibles selecciones que yo haga van a estar todos los números entonces la pregunta es cuántas veces ahora la respuesta va más o menos dirigida en primera parte y aquí esta suma en realidad es 2A perdón A más 2B más 2C más D o sea que los de en medio siempre se suman dos veces pero vean que si yo aquí agregar a otro número digamos un 13 y empiezo mis 4 dígitos o mis 4 números a partir de 17 este azul sería el primer par o sea que vamos a ignorar el rojo por un momento este sería el primer par este sería el segundo y este sería el tercero azul verde y este dorado sería el tercero entonces si yo sumo ahora estos tres voy a tener el 17 una tercera vez el 92 y una tercera vez este 41 por una segunda vez y el 13 por primera vez ok ahora imaginemos que tengo por aquí el 10 antes del 1 y ahora tengo esta pareja entonces esto me haría que si yo considero las tres parejas formadas por 10, 1 y 17 y 92 tendría esta primera pareja esta segunda y esta tercera o sea que considerando estos cuatro números el 17 se suma otras dos veces y por último si yo pongo aquí el 22 y añado esta otra pareja tendría 22, 10 10, 1 1 17 entonces el 17 con esas cuatro con la selección de estos cuatro sería sumado una sexta vez perdón una sería sumado una cuarta vez sería la primera cuando empezamos en uno la segunda cuando empezamos en 17 de hecho cuando empezamos en una habían dos permítanme si cuando empezamos en una habían dos y cuando empezamos en 17 había una y cuando empezamos en 10 habían otras dos y cuando empezamos aquí en 22 había una más ok entonces vamos a ver a final de cuentas lo que quiero decir con este argumento de acá es que cada uno de los números porque aquí solamente entré en el 17 pero si yo me muevo a partir de todos los 100 que hay cada número se va sumando seis veces entonces yo tendría la suma de los números del 1 al 100 seis veces ok luego al sumar todas las posibles selecciones tendríamos que cada número se suma seis veces entonces entonces al considerar todas y las sumas de las tres parejas tendríamos un total de seis veces uno más dos más tres así hasta 100 y pues esto es seis por cien cien más uno recordamos que esta fórmula nosotros la probamos la suma de los enteros positivos desde uno hasta cien es esto de aquí el último más el siguiente entre dos lo cual nos deja si no me equivoco son 30.030 vamos a ver 30.300 ok ahora esto tenemos por un lado pero en realidad cuántas cuántos grupos de cuatro puedo formar entonces como si se fijan yo puedo ir cambiando o sea puedo ir solo moviendo de uno el grupo de cuatro empecé con uno diecisiete noventa y dos y cuarenta y uno luego otro grupo de cuatro era diecisiete y noventa y dos cuarenta y uno trece así que prácticamente hay uno por cada o sea hay un grupo de cuatro por cada número de los que aparece aquí porque al final de cuentas siempre hay una hay un grupo de cuatro en el cual cada número aparece como primer como primer término entonces solo hay un grupo de cuatro en el cual el uno aparece como primero y es el de uno diecisiete noventa y dos y cuarenta y tres solo hay un grupo de cuatro en el cual el veintidós aparece como primero y el veintidós diez uno diecisiete entonces siguiendo esa idea pero hay cien grupos de cuatro números posibles de cuatro números y su suma es menor que doscientos dos cada una bueno la suma de los pares me refiero aquí entonces la suma de los pares de los tres pares debe cumplir que sea menor que cien por doscientos dos porque ya estoy suponiendo que la suma de cada uno de los que hay cien grupos posibles y cada una de la suma de los pares de los tres pares que se forman aquí o de los grupos de dos es menor que doscientos dos así que esta suma que yo hice aquí tiene que ser menor que esta cantidad pero resulta que esta cantidad es veinte mil doscientos entonces estas dos cantidades deberían de ser iguales bueno de hecho estaríamos diciendo que esto de aquí tiene que ser menor que esto de acá lo cual es una contradicción y ahí terminaría el problema entonces este problema como les digo algo así no les podría salir en examen porque es demasiado pensamiento que hay que hacerle sería interesante pero es demasiado pensamiento que hay que hacerle de repente se ocuparía una hora entera o para analizar todas estas situaciones pero como hay uno parecido en la tarea entonces por eso lo quería hacer acá el de la tarea es mucho más sencillo claro está no hay que hacer de tanto tanto juego pero básicamente esta sería la idea del problema que se le parece en resumen para rescatar lo que realmente quiero que se entienda de este ejercicio es que la forma de probar de que existe lo que se me pide aquí es por contradicción supuse que no y consideré todas las posibilidades en las cuales no se cumplía entonces de ahí hice la suma de entonces de ahí hice todas las posibles sumas de dos dos maneras diferentes una en este caso fue hacer la suma considerando el número de veces que aparece cada número y otra fue considerando nuestra suposición por la que estamos haciendo por contradicción en este caso que la suma sea menor igual que sea menor estricto que 202 entonces al hacerla de esas dos maneras obtuve una contradicción por lo tanto lo que supuse que no era cierto en realidad si lo era entonces más o menos ese es el esquema de lo que esperaría que se hiciera en ese ejercicio entonces probablemente sé que para este ejercicio hayan bastantes dudas porque los argumentos no fueron nada sencillos de ver el problema este si era de pensarlo un rato yo me senté un ratito a pensarlo y armar todo pero si es es bastante tardado de analizar o sea aquí es prácticamente analizarlo cada quien a su manera pero esta es la idea en la que la forma en la que yo lo hice entonces pero con respecto a la estructura del argumento que es probarlo por contradicción y luego hacer la suma de dos maneras diferentes no sé si hay alguna duda al respecto no tanto en los detalles del problema sino en la estructura de la solución bien entonces vamos a pasarnos al capítulo número 5 en el cual es que realmente hicimos un montón de ejemplos aquí ejercicios que los que quedan son muy pocos entonces vamos a desarrollar los que tengo aquí listos en este caso quiero que desarrollemos el siguiente el cual dice que vamos a ver creo que alguna consulta el 6 de qué sección el de la 4.1 bueno el 6 realmente solamente es una ecuación algebraica la que hay que hacer puesto que la suma de la izquierda que aparece ahí ya es una de las que hicimos en clase de hecho las dos sumas que aparecen ahí ya las hicimos en clase solo que una está hasta 2n y la otra hasta n así que ese problema es más que todo algebraico porque las dos sumas que aparecen ahí ya las determinamos en clase y de hecho las probamos por inducción ahí ni siquiera hay que hacer ninguna prueba prácticamente si hay que usar la propiedad incitativa hay que chutar 2n en la fórmula de la suma de 1 hasta n y ponerle n a la suma de los cuadrados de 1 hasta n así que hay que usar las fórmulas que desarrollamos para esas dos cantidades esa sería la mi sugerencia para el ejercicio 6 de la 4.1 listo vamos a ver entonces del capítulo 5 como ya hemos amplificado bastante los conceptos que hay aquí y como no va a ser tan pesado para el examen simplemente vamos a hacer un par de ejercicios tal vez tres entonces sean A, B, C, D en un universo U conjuntos no vacíos y pues vamos a demostrar que el producto cartesiano de A con B está contenido en el producto cartesiano de C con D sí y solo sí A es subconjunto de C y B es subconjunto de D o sea que esta es como una relación de contención entre productos cartesianos esta se da sí y solamente sí esto entonces para ejemplificar una demostración empleando productos cartesianos vamos a desarrollar este ejercicio bien entonces como es un sí y solo sí vamos a desarrollar esta parte es decir supongamos que el producto cartesiano de A con B es subconjunto del producto cartesiano de C con D probaremos que A es subconjunto de C y que B es subconjunto de D ok entonces vamos a ver aquí la prueba que voy a hacer es un poquito es ligeramente diferente porque en sí tenemos que probar que A está contenido en C y que B está contenido en D eso lo hacíamos probando de que si yo tomo un elemento en A ese está dentro de C y que si tomo un elemento en B ese está dentro de D pero como aquí estoy usando pares ordenados en estos productos cartesianos entonces la la forma en la que voy a hacer esta prueba es la siguiente entonces sean A que pertenece a A y B que pertenece a B no doy los dos al mismo tiempo prácticamente voy a hacer las dos contenciones al mismo tiempo entonces si A está en A y B está en B eso implica que A coma B es decir el par ordenado de A y B está en el producto cartesiano de A por B entonces como está en el producto cartesiano esto implica que A coma B va a estar en C por D por el hecho de que están contenidos aquí este conjunto de A por B como conjunto está contenido en este otro así que los elementos de aquí pertenecen al otro también pero esto que significa esto significa que A pertenece a C y que B pertenece a D y pues esto implica que A es subconjunto de C y B es subconjunto de D ¿por qué? y vean que yo tomo tomé un elemento en A y aquí demostré que está en C y tomé un elemento en B y aquí probé que está en D entonces tengo la contención y y el regreso aquí de hecho vamos a ver vamos a analizar antes de hacerlo de esta manera si se puede hacer de regreso es decir que si solamente me baso en mis en definiciones puedo regresar entonces esto de aquí implica esto ¿sí? es la definición de contención esto de aquí implica esto ¿sí? es la definición de producto cartesiano esto de aquí implica esto ¿sí? es la definición de estar contenido y esto de aquí implica esto de acá ¿sí? de nuevo es la definición de de producto cartesiano entonces la pregunta es vamos a ver bueno sí aquí la verdad sí se puede regresar pero si se fijan detenidamente no queda del todo explícito de qué forma un elemento de aquí está en este lo que me di fueron un elemento en A y un elemento en B así que aunque sí podemos regresarlo de hecho vamos a hacerlo por separado por el hecho de que bueno yo parto de esto pero no termino en esto exactamente me explico empecé en esto si lo intento hacer de regreso empiezo en esto y termino aquí pero esto no es exactamente esto así que sale mejor hacerlo por separado aunque ya sabemos que como puedo regresar voy a tener que hacer varios pasos de estos repetidos entonces supongamos que A es subconjunto de C y B es subconjunto de D probaremos que que A por C está contenido en C por D bien entonces C A A coma B que pertenece a perdón aquí lo puse puse mal este es B C A coma B que pertenece a por B entonces A pertenece a y B pertenece a B entonces por la definición de contención lo que hemos supuesto A pertenece a C y B pertenece a D entonces A coma B pertenece a C por D o sea tampoco era tan grave hacerlo hacerlo de nuevo entonces este ejercicio era sencillito en ese sentido entonces aquí lo único que queda así en el aire es por qué estamos suponiendo que son no vacíos o sea aquí ya no hay nada más que hacer aquí ya terminamos entonces ya la pregunta de análisis es bueno por qué me pide que sea no vacío será posible que esto no se cumpla si alguno es vacío o mejor dicho donde utilice yo el hecho de que no eran vacíos y bien vamos a ver ok entonces 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 vean estamos suponiendo que correcto como estamos suponiendo que tomamos un elemento aquí entonces desde ese momento esta prueba o sea si esto fuese cierto para el vacío esta prueba no es para el vacío me explico yo aquí desde el principio como bien lo dice Yoxa estoy suponiendo que hay elementos en A en B y concluyo de que hay elementos en C y en D o sea que desde ahí estoy diciendo que no son vacíos así que si esto fuese cierto para el vacío tendría que hacer una prueba aparte para considerar los casos en los que son vacíos ahora eso eso nos abre la pregunta ¿será que se cumple? esta prueba no es para conjuntos vacíos pero ¿será que si son vacíos o si alguno es vacío si se cumple? y pues la respuesta es que depende depende de quién sea el vacío y depende también de los conjuntos entonces correcto Yoxa lo menciona bien si A y B si ambos son vacíos si se va a cumplir porque aquí a la izquierda voy a tener el conjunto vacío subconjunto D no importa lo que sea la derecha siempre se va a cumplir y además el vacío siempre va a ser subconjunto de C sin importar quién sea C y B y el vacío siempre va a ser subconjunto de D sin importar quién sea D entonces si A y B fuesen vacíos entonces sí ahora por otro lado si C fuese vacío entonces sin importar cuál supongamos de primero si C fuese vacío automáticamente A tiene que alguno de estos dos tendría que ser vacío tanto A o B el punto es que si yo hago que B sea vacío aquí a la izquierda entonces sí se va a cumplir porque voy a tener vacío subconjunto de vacío pero esto de la derecha no se va a cumplir porque tengo A un conjunto cualquiera subconjunto de vacío y esto no se cumple a menos que A también sea vacío entonces prácticamente estamos encontrando como casos en los que esta propiedad tiene huecos y eso es porque estamos considerando conjuntos vacíos entonces cuando los conjuntos son vacíos ya hay que darle un trato especial y no siempre se va a cumplir son casos bien específicos en los cuales se va a cumplir y pues ya ustedes lo pueden ir desarrollando pero en sí no hace falta no hace tanta falta porque normalmente los productos cartesianos con vacíos no se dan muy a menudo así que tampoco es tan grave no saberlo pero sí poderlo analizar bien entonces con esta prueba no sé si hay alguna pregunta ok entonces bueno esta sección al mismo tiempo fue bastante rápida en la parte de relaciones producto cartesiano y relaciones ahora bien de la sección siguiente la 5.2 hay más ejercicios interesantes que ver ahorita vamos por el 5 si no me equivoco entonces vamos a decir define la regla define esta regla una función en otras palabras esto es lo mismo que decir f igual a los pares ordenados x 1 entre x cuadrado menos 2 perdón aquí me hace falta si esto lo tengo que escribir pero me hace falta algo aquí en la pregunta una función f de r en r entonces nos preguntan si esto define una función de r a r entonces esto lo que nos está preguntando es sobre estos pares ordenados definen definen estos para ordenados que bueno en efecto esto es una relación porque son valores reales y la pregunta es si definen una función entonces perdón aquí lo puse mal este es esto es 2 y bueno el exactamente esa sería la primera consideración la que está haciendo Jaxan de entrada lo que vemos es que r no es el dominio porque hay dos valores que son raíz de 2 y raíz de menos 2 perdón raíz de 2 y menos raíz de 2 para los cuales esta función no deja ninguna ninguna ningún valor o sea que el dominio no son los reales entonces no lo es existen r2 y perdón raíz de menos 2 y menos raíz de 2 para los cuales no hay imagen este es un problema sencillo pero ahora esta sería la respuesta ¿verdad? entonces una como parte ¿qué pasa si F se considera de Z a R ok eso lo que nos quita es ese raíz de 2 y ese menos raíz de 2 pero definirá ahora una función pues de entrada definitivamente los los enteros todos tienen imagen y además el único requisito que le pedimos aparte de que todos tengan imagen es que solo tengan que tengan exactamente una imagen y eso pues está claro ¿verdad? si no importa quién sea el valor entero que yo le ponga aquí voy a tener uno y solo un valor entonces la respuesta es que sí en este caso sí lo es cada entero tiene exactamente una imagen y bueno si ustedes se preguntarán bueno ¿habrá alguna función que esté dada por esta por algo así como una fórmula si yo lo expreso como una fórmula es posible que yo define algo que no sea función obviamente suponiendo que estoy en el dominio de lo que expreso acá sé que obviamente esto no lo era porque este dominio no era el de esta expresión pero si supongo que sí es el dominio o sea si aquí le hubiese quitado raíz de 2 y menos raíz de 2 por decir el caso siempre definirá esto una función si el dominio es adecuado y pues probablemente su experiencia les dirá que sí y en lo que han trabajado hasta ahora estoy seguro que sí sin embargo en el momento que se dé si es el caso de que se lleven cursos de análisis complejo o de variable compleja ustedes van a observar que hay funciones como la del logaritmo como la raíz cuadrada las cuales en los números complejos cada entero o cada valor del dominio tiene más de una imagen entonces eso se llama una función multivaluada pero ese es una un concepto extendido o sea que no es una función propiamente pero sí es una función multivaluada es como aquella noción de proposición y proposición abierta técnicamente una proposición abierta no es una proposición pero le seguimos llamando proposición abierta algo similar sucede pero bueno eso era como un comentario para ese ese tipo de situaciones de momento en la clase pues no vamos a tener funciones multivaluadas simplemente funciones normales bien entonces veamos otro ejemplo podría ser interesante y vamos a ver hagamos ok este ejercicio 6 que dice sea f de r a r donde f de x es igual a x al cuadrado nos pide determinar f de a para los siguientes incisos y aquí falta decir que a es subconjunto de r entonces primero vamos a considerar que a sea solamente el conjunto de números 2 y 3 entonces en este caso f de a lo vimos como determinarlo ayer verdad era simplemente tomar la imagen de f en cada uno de los elementos de este conjunto el cual sería 4 y 9 eso es toda la imagen ahora vamos a ver que pasa si yo lo hago así que a sea menos 3 menos 2 2 y 3 en este caso f de a resulta ser exactamente el mismo 4 y 9 entonces estos no son complicados de ver para nada y bien ahora que pasa si a es el intervalo abierto de menos 3 a 3 entonces si se le pide que la imagen de f un error común sería escribirlo bueno menos 9 a 9 es incorrecto verdad porque de hecho el rango de esta función son los reales no negativos entonces si yo tomo una imagen de menos 3 a 3 recuerden que los negativos dan exactamente lo mismo que los del mismo valor que los positivos así que solo me interesa de 0 a 3 de 0 a 3 la imagen sería en 0 cerrado y en 9 abierto entonces bien que más vemos este otro porque es 9 porque es 0 ah ok si en la función x al cuadrado los valores negativos van a ver lo mismo que los positivos entonces lo que tengo que ubicar yo aquí es el es el valor más pequeño que si lo voy a colocar en la situación de intervalo verdad el valor más pequeño del intervalo que sería el valor más pequeño que puede tomar la función f aquí que en este caso pues sería 0 vemos que la cuadrática es así entonces si aquí lo tomo de menos 3 a 3 el dominio sería este pero la imagen aunque si el conjunto es este la imagen sería simplemente desde aquí hasta acá o sea desde 0 hasta la imagen de 3 que es 9 pero en 0 va a ir cerrado porque el 0 si está incluido en el conjunto y en 9 va a ir abierto porque el 3 no está incluido en el conjunto porque este es un intervalo abierto entonces por eso gracias listo y por último vamos a hacer con este conjunto vamos a ver creo que hay una consulta el inciso B sí básicamente igual que en el inciso A nosotros hacemos las imágenes de cada uno de los valores del conjunto A iguales en F y pues 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado me da 9 menos 2 al cuadrado me da 4 2 al cuadrado me da 4 por lo tanto no lo repito y 3 al cuadrado me da 9 que ya estaba así que no lo repito entonces básicamente es el mismo procedimiento solo que lo hicimos más rápido ok vamos a ver ok ahora este de menos 4 a 3 unión de 5 a 6 ah perfecto no no hay problema bien entonces ahora paréntesis es cuando está abierto el intervalo sí sí ok entonces el el último inciso el D aquí lo estamos poniendo de menos 4 a 3 abierto el intervalo y de 5 a 6 también abierto entonces algo que no que no alcanzamos a ver en general pero igual se los comento aunque se puede deducir para este ejercicio pero se los comento aquí y es que si uno tiene una unión dentro de la imagen de una unión esto es igual a la unión de las imágenes entonces eso se cumple en general este hecho es el último teorema de la sección 5.2 el cual no lo vimos así que no no espero yo que no lo supongo como estudiado así que simplemente lo comento pero de igual manera se puede sacar la imagen de aquí directamente entonces de menos 4 a 3 me interesa bueno ya sabemos que la parte de los negativos va a quedar exactamente igual que los positivos pero como los positivos aquí solo llegan hasta 3 entonces y aquí llegan hasta menos 4 entonces aquí el intervalo que me interesa considerar aquí adentro es equivalente a haber considerado de menos 4 a 0 es decir tomo aquí abierto tomo por decirlo así en la rama de 0 más larga en este caso tomé de 0 a 3 positivo porque eran iguales pero aquí como es más largo hasta menos 4 entonces tomo hasta menos 4 y esta parte de aquí sería de 5 a 6 positivo así que esto simplemente no hay problema pero entonces al final de cuentas cuando usted hace la imagen de estos dos intervalos entonces aquí le va a quedar de 0 a 10 y 6 y aquí le va a quedar de 25 a 36 entonces al unirlas va a quedar exactamente lo mismo va a quedar exactamente eso va a quedar de 0 a 16 el 16 abierto porque menos 4 está abierto unión con esta imagen de acá que sería de 25 a 36 26 recuerden que si y así como como estrategia de un solo si se le pide es una imagen de una unión es simplemente la unión de las imágenes y ya y aquí hago el comentario rápido de que para intersecciones no se cumple siempre entonces para intersecciones no se cumple siempre de hecho ok y perdón miremos este de aquí si a es de menos 3 a menos 1 unión de 1 a 3 entonces estamos de acuerdo que perdón intersecciones intersección 1 a 3 ok entonces estamos de acuerdo que esta intersección es vacía verdad entonces definitivamente la imagen de conjunto vacío o sea si no mando nada a ningún lado lo que me quede vacío sin embargo con lo que les decía de la intersección vean que si yo hago f de menos 3 a menos 1 intersección f de 1 a 3 de menos 3 a menos 1 lo que me queda es el intervalo de 1 a 9 intersección aquí el intervalo de 1 a 9 también o sea sé que esta intersección resulta ser igual a esto se vean que aquí la imagen de la intersección no es igual a la intersección de las imágenes entonces entonces con la intersección hay que tener cuidado de hecho solo se cumple si la función es inyectiva pero la de la unión sí la pueden usar libremente eso era básicamente lo que quería comentar al respecto y al mismo tiempo que practicamos las imágenes de conjuntos ok ahora quiero hacer un pequeño comentario sobre una pequeña parte de la sección 5.2 la cual no la cual omitimos durante la clase y es porque básicamente solo es para un par de ejercicios particulares y es la función suelo y la función cielo función suelo que es esta función que va de los reales a los enteros la cual en la función suelo de x es el entero más grande que es menor que x en otras palabras este es exactamente lo mismo que lo que ustedes estudiaron en 110 que se llama función mayor entero es exactamente lo mismo aquí le llamamos función suelo y tenemos y tenemos la función cielo que es parecida solo que con las flechitas estas por arriba y la función cielo de x es el entero más pequeño que es mayor que x para hacerlo más claro si tenemos una recta numérica y x está aquí y está entre estos dos enteros entonces este n es la función suelo de x y este n más uno perdón al revés este de aquí es la función suelo y esta es la función cielo es prácticamente lo que está diciendo así en palabras y pues se los comento así rápidamente porque creo que hay un ejercicio en el cual en la tarea en el cual se lo pide entonces para que los conozcamos en el libro hay un ejemplo exactamente es el 5.10 ejemplo 5.10 en las incisos a y b donde los explican y les dan ejemplos entonces igual o sea los cálculos de estos ahí tienen bastantes ejemplos en el libro para poderlos para poderlos probar prácticamente no es mucho lo que tengo que comentar aquí salvo que estas funciones se utilizan un montón sobre todo en programación cuando uno traza algoritmos de cierto tipo uno hace uso bastante frecuentemente de de la función suelo y la función cielo porque usualmente uno tiene un número un número real y lo que quiere es un entero más grande que él o un entero menor en estadística y en teoría de juego también vamos a ver creo que en teoría de juego sí se da de ver porque teoría de juego está relacionado con todo esto de combinatoria y matemática discreta y esto pero en estadística honestamente yo no lo he visto sería interesante pero yo no lo he visto en estadística no sé si habrá algún ejercicio en lo que sí pero a final de cuentas son funciones y las funciones pueden aparecer donde uno menos se lo espera así que sí definitivamente podrían aparecer algunas aplicaciones en estadística sin embargo yo debo de admitir que si no las conozco entonces ok ok la observación de de Christian es bastante importante que hay que hacer aquí y es que estas dos funciones cumplen la propiedad de que si x es un entero el resultado para ambas funciones es el mismo o sea que si n es un entero se tiene esto y esto porque de hecho aquí en lugar de poner menor me hace falta un o igual que lo omití por simpleza pero en realidad si van pero sí ese comentario es acertado y bueno en distribuciones de variables aleatorias sí es posible lo más seguro es que por ahí vayan apareciendo ok entonces vamos a ver que a veces hay alguno que valga la pena la verdad si hemos hecho bastantes ejemplos entonces si ya honestamente me quedo corto entonces lo que me queda es preguntarle si hay algún ejercicio en específico de que podamos hacer que no sea de la tarea porque si es de la tarea únicamente les voy a dar la idea pero si no es de la tarea lo resolvemos justo ahorita de manera completa no sé si hay alguno que ustedes hayan visto o que tengan de para sugerir porque yo si ya no ya cubrí más o menos lo que quería cubrir hoy sobre el tiempo del examen ahí tengo que buscar encajarlo pero probablemente sea como el como el anterior de una hora y media más o menos si todavía no 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 otro examen bien como es que yo creo que mi examen de física también va a ser el lunes entonces si hay como un traslape de horas ¿qué haría? ok ¿a qué hora sería el de física? un momento lo hace a la 1 y 55 hasta las 3 y media ok pero a ver usted está en la sección de las 3 ¿verdad? ajá ok bueno si ese es el caso entonces solo tendría que recordarme el mero día para considerar el caso de manera individual porque si es algo que ya no no podemos evitar pero si o sea si se compensaría la media hora pero eso si tendría que tener bien definido si a las 3 y media o empezaría va entonces yo le avisaría gracias bien no sé si los demás tienen alguna consulta o de algún ejercicio o de algún detalle técnico del examen yo a partir de ahorita voy a empezar a con la revisión de todo lo que hace falta de manera a manera de que más tardar el lunes temprano ya esté todo subido y ya podemos saber eso y solamente quede pendiente lo de este parcial Lee que tiene una consulta si no sé si lo dijo pero si dijo la hora del examen que también tengo el examen de física 200 y el examen va a ser de 12 a 2 ok de 12 a 2 pero está en la sección de las 2 o de las 3 porque si es de las 3 no afectaría ¿verdad? si es de las 3 ah bueno entonces si el de 200 es de 12 a 2 entonces no creo que afecte si ahí solo es lidiar con con el hecho de tener dos exámenes y ahí ya no podemos hacer mucho la verdad gracias bien entonces no sé si alguien más tiene alguna pregunta no lee ok bien entonces creo que vamos a dejarlo por acá y bueno espero que esta sesión de ejercicios de hoy haya servido igual que la anterior para expandir un poquito más las nociones de los conceptos que vimos esta semana y y sí yo estoy seguro que el tiempo que se coloque para el examen va a ser suficiente para los ejercicios voy a buscar una manera interesante de hacerlos para que no queden tan tan largos sí sí José Mauricio el examen es el lunes siempre empezando a la hora clase y a partir de ahí una hora y media para realizarlo más el tiempo de su vida listo entonces voy a estar voy a estar pendiente ahora Andrea dice que tiene el 25 de la 5.2 ok vamos a ver 5.2 el 25 ah ese es con el de la función de Ackerman no ese vamos a ver pero de ese creo que vamos a ver permítame si esa es la función de Ackerman bueno el 1 el inciso A se hace haciendo los cálculos a mano y el inciso B y C me parece que se hacen a partir de inducción y si el B, C y D se tendrían que hacer a partir de inducción entonces lo que sí les recomiendo aquí en este ejercicio es que además de lo que aparece ahí explicado que es muy poco también puedan buscarlo en internet de hecho estoy seguro que si lo busco aquí además además de que en los impares hay una sugerencia en el libro al final función de Ackerman entonces vamos a ver para que lo vean aquí entonces aquí en la función de Ackerman hay de hecho en Wikipedia hay uno ya y aquí se puede profundizar un poco más y aquí pueden tomar un poco más de ideas para conocerla y todo entonces aquí unos cuantos valores de hecho aquí les sirve para la primera parte del inciso A pero bueno el objetivo de este ejercicio es que ustedes ven que esta función que se define aparentemente muy sencilla vean que cuando usted lo intente evaluar en 4 y 2 ya esto es exageradamente grande en el orden de o sea este es un número que ni siquiera se podría escribir y bueno la mayoría de computadoras ni siquiera lo desarrollan de manera exacta simplemente lo escriben aproximadamente entonces si básicamente aquí si la idea es hacerlo más que todo por inducción las últimas tres incisos entonces no sé si si eso le da una mejor perspectiva de cómo tendría que hacerlo porque ese es el típico ejercicio en el que uno hay que meterle mano no hay mucho de qué hablar sino empezar a trabajarlo e ir desarrollando las ideas pero si básicamente el inciso A sirve como para hacer una especie de base de inducción y ya en el en los incisos C, B, C y D es para hacer las inducciones propiamente igual esa función de hecho en algunos casos la he visto que la ponen en la clase de programación así que por eso más que todo también la quise colocar pero si igual si al final no logran desarrollarla de manera completa yo con con ver el trabajo de el que se intentó resolver se va a tomar en cuenta el ejercicio bien entonces no sé si hay alguna pregunta adicional entonces vamos a ir cerrando por aquí verdad entonces espero que haya servido de para ampliar un poco más los conceptos que vimos estas dos sesiones que tuvimos tanto la del sábado pasado como esta y pues mi les deseo mucho éxito en el examen de lunes tanto a los que tienen de física como a los que vayan a tener conmigo y y pues ánimo ya solamente falta esto este es el último paso entonces listo muchas gracias a todos y que bueno si los que van a hacer la reposición también verdad ese sería el ese sería el último último paso entonces bien a los que probablemente esta sea la última vez que me dirija hacia ustedes salvo los que tengan alguna duda en los exámenes de igual manera enviaré un correo de despedida y que todos estén bien que sus familias estén bien y que pasen una feliz navidad y feliz año nuevo verdad así anticipadamente una pregunta cuando sería la reposición tendría que ser el miércoles si y vamos a tener que pagar para hacerla si respecto a eso me enviaron una una imagen sobre cómo es el procedimiento lo voy a mandar por correo justo ahorita ahorita que lo mencionan pero si yo le voy a mandar el ah se mandó los correos también si de eso si no me había percatado de igual manera lo voy a reenviar ahorita para tenerlo a mano está bien gracias listo y con la pregunta de José Mauricio si el examen intentaría tenerlo revisado el martes temprano pero si vamos a hacerlo si voy a intentar tenerlo listo creo que si para saber las notas temprano y ya tendrían toda la nota final para saber que examen reponer si si básicamente con la tarea con que esté completa usted ya sabe si tiene los puntos de la misma bien entonces cualquier cosa quedó pendiente en el correo y nos seguimos en contacto por esa vía feliz tarde gracias gracias buenas tardes gracias gracias por todo feliz navidad feliz año nuevo feliz tarde también gracias 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 a todos gracias 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 Gracias.